Bueno, hola Soy Diego Cotu Godoy Martín, Chapa Morata Gabriela de Lorenzo Somos Colemans Y queremos agradecer a Tunnel 57 Por habernos invitado La verdad que la pasamos muy bien Disfrutamos mucho del acústico Esperamos que les haya pasado lo mismo Nos vemos Goodbye Estuve bien, ¿no? Estuve muy bien Estuve muy bien